Hola amigas, ahora les voy a enseñar cómo cubrir la cabecita. Usamos una esfera de isopor o como le llamen ustedes. Calentamos un trozo de foamy y lo termoformamos, como estamos viendo aquí. Ya tengo una parte de la cabecita y ahora voy a agarrar amarillo para el pelo, ustedes pueden usar el color que quieran. Y vamos a hacer el mismo paso, calentamos y lo termoformamos con la bolita. Ahora voy a cortar todo el exceso, todo alrededor de la bolita y lo vamos a pegar. Es muy muy sencillo, pero quería hacer el video separado, porque hay mucha gente que me sigue preguntando cómo hago, no me sale. Entonces quería mostrarles que está bien sencillo, que no es... Ok, aquí tenemos ya una parte pegada. No se preocupen si no le sale bien, si no le sale tan derecho, como están viendo aquí. Ya también no está perfecta, pero como le vamos a tapar al final, vamos a tapar todos esos pequeños errores que hicimos, entonces no nos vamos a preocupar mucho por el terminado en esta fase de cubrir la cabecita. Le seguimos pegando, estirando un poquito el foamy para que esté bien pegado. Seguimos pegando todo alrededor. Y luego lo cortamos. Como están viendo, ya les dije, no está perfecto, no está todo derecho, todavía tengo unas fallitas ahí, pero ahora con un trozo de foamy largo, vamos a tapar todo eso. Asegúrense que es suficientemente largo para cubrir todo el rededor de la bolita. Y tapamos todas esas imperfecciones. Y listo, ya está cubierta la cabecita, espero que les guste, espero que les haya servido. Tienen alguna pregunta, escríbanme, déjenme un comentario o vayan a mi blog. También tengo muchas más cosas que espero que les vaya a gustar. Nos vemos otro día, cuídense mucho. Y sigan viendo mis videos, no se olviden que siempre estoy tratando de hacer algo nuevo. Y aquí ya tenemos cubierta la cabecita. Como les dije, está muy sencillo, pero quería mostrarles en un video aparte. Muchas gracias por seguir viendo mis videos, los quiero mucho. Nos vemos otro día. Bye, bye.